Ayer, 10 de diciembre de 2012, a las 9 de pasado mariviano, cuando nos encontrábamos reunidos con un grupo de hermanos opositores pacíficos y defensores de los derechos humanos del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, con el Ando Zapato Tamayo, del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zagaro, todos de la coalición central opositora en el municipio de Sago de la Grande. Fuimos objeto de un acto de repudio cuando celebrábamos de forma pacífica el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde Cuba fue consignataria y firmante de dicha declaración, lo cual ha violado y viola sistemáticamente todos sus artículos y, de la misma forma, rendimos un póstumo homenaje a todos los mártires asesinados por la tiranía castro-comunista durante estos años de luchas incansables por la defensa de los derechos humanos, como fueron aquellos líderes Pedro Ruiz Votel, Ollano Zapato Tamayo, Juan Guifredo Soto García, Ládera P. Alto Evo, Buenme Medián Vendoza y Osvaldo Callao Sardeña, entre otros. Después de diez minutos de silencio, organizamos un toque de casuela para exigirle al régimen que cumpla con todos los artículos de la creación universal y que cesaren los asesinatos y amenazan a muerte contra los ofensores de derechos humanos. El acto de repudio estuvo encabezado por Michael Palacio y varios oficiales de la seguridad del Estado, así como la más llamada Policía Nacional Revolucionaria. Y en representación del pueblo, el connotado delincuete José Omeyo Luis Náfra, alias Fantoma, quien manipulado por la seguridad del Estado, puso en riesgo la vida de ocho opositores pacíficos y la de 12 hijos menores de la, al amenazarnos a muerte cuando saliéramos de la vivienda. Ahí se pone la vez más de manifiesto la gruesa represión de la teoría de los casos en un día tan especial como el 10 de diciembre. Reportado en el Sábado Larández, con el Vázquez Sabián, delegado de la Comisión Central Opositoria del municipio.